en el caso de la Universidad TecMilenio Gisela Farías, ustedes tienen ya alguna ruta la cual les ha indicado la unidad central de la Universidad TecMilenio en cómo podría ser este regreso. Y así es, Mario, desde ahora sí que el tetra pasado, en mi caso, tenemos la indicación desde el sistema Tec, pues con toda la estrategia que se está manejando para este regreso consciente, la nueva normalidad, el que los campos estén preparados, identificando y mapeando también a los alumnos que han dado caso quisieran estar regresando de manera híbrida, eso sería contemplando pues la especificaciones de los salones que obviamente pues no pueden estar en la máxima capacidad, estamos hablando de salones de 15 alumnos, 12 alumnos, para eso se necesita tener la identificación de qué alumnos estuvieran deseando querer regresar de esa manera híbrida con algunas clases presenciales y pues la otra parte virtual, y cuáles de estos alumnos no podrían a lo mejor o no desearían regresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!